¿Qué tal? Muy buenos días amigos. Pues bajarán algo las temperaturas en los próximos días, pero no mucho, algo ligero debido a que va a ser sustituida la masa de aire que está sobre nosotros en este momento, que seca y aire seco y cálido, va a ser sustituido por un aire seco y algo más frío. Este es un proceso que está sucediendo en el centro de Estados Unidos. Una masa de aire polar avanza sobre esa región y posteriormente irá bajando hacia latitudes más al sur. Por lo tanto, nuestro país estará incluido en esa trayectoria de la masa de aire polar. Por lo tanto, eso quiere decir que las temperaturas van a bajar algo, sobre todo en la zona norte. Ahí sí va a bajar bastante, pero aquí en nuestro estado tendremos temperaturas un poco más bajas que las que tenemos en este momento, sobre todo en horas del amanecer. Estamos hablando de una temperatura aquí en la zona metropolitana rondando los 10 grados en algunos momentos y la tarde seguirá siendo con poca nubosidad, prácticamente sin nubes y con temperaturas alrededor de los 26 grados. Esto estamos hablando que será a partir del jueves. Hoy todavía tendremos temperaturas en la tarde de 28 grados promedio, 29 en algunos puntos. Amanecimos con 13, 14 grados. Mañana estaremos alrededor de 12, 13 grados. O sea que va a ser un descenso gradual durante los próximos días. En general, eso es lo que tenemos. Vamos a darle saludos a algunos amigos. Omar Santiago, saludos a mi amiga Maggie, saludos y a todos los que se van a conectar posteriormente. Ya saben, nos vemos de 2 a 3.30 de la tarde en el programa Las Noticias GDL de Televisa Canal 4, en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Mi página web www.agromed.com.mx y mi canal de YouTube. Ya saben dónde contactarme y estar al día en las condiciones meteorológicas de nuestra región. Que tengan un excelente día.